Conviértete en el último maestro del aire. Y vamos a comenzar con este tutorial. Vean nada más lo que podemos lograr siendo los maestros del aire. ¿Esto qué son? Son pases bombeados y sus variantes. Por favor permítanse experimentar, disfrutar la sensación de algo nuevo. ¿Cómo se va a lograr esto? Pues simplemente son pases manuales con el botón de pase bombeado, el que sea de su preferencia. En mi caso es el botón X en el Xbox. Y la variante que yo más uso es con el gatillo izquierdo apretado, mandar el tiro bombeado. ¿Esto qué va a hacer? Es un tiro, pues vaya, como el hombre lo dice, muy bombeadito, como globeado. Ahí precisamente lo estamos viendo. Ahí precisamente lo estamos viendo. Y manual, si lo quieren dar hacia atrás o hacia adelante, les va a salir el pase. Yo les recomiendo que hagan pases cortos, chiquitos. Mira, chiquito. Ahí vean cómo queda solo Ronaldo. Y vamos a ser el maestro del aire para poder hacer una jugada de gol. Porque aquí, lamentablemente, no lo logra Messi. Pero no es más que tener la inteligencia y la sabiduría de colocar el balón en el espacio correcto para poder meter el gol. Los enfiferos, practiquen los pases bombeados. Sean maestros del aire. Yo yo seré cero. Y recuerden los enfiferos, meciendo el balón en el aire. FIFA la vida. Pestroja. Funda. Shej. Shej. Shej.